En Copala, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, se cumplen cinco días de bloqueo por simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano. Los manifestantes no reconocen el triunfo del candidato a la alcaldía de Copala, Nazario Damián Céspedes, por el PRI y Verde Ecologista. La vía federal, que aún permanece bloqueada, sigue severamente afectando a terceros a pesar de que es intermitente, dejando pasar a los vehículos cada dos horas durante diez minutos. Pues sí, pues si no caminamos, no ganamos, tenemos que avanzar y con esta gente no se puede. Sí, están mal estas personas, mal de todo a todo. No, cada dos horas están dejando pasar diez minutos. Mientras tanto, en este tráfico sobre la carretera nacional, se encuentran decenas de personas afectadas que necesitan de atención médica a la ciudad de Acapulco, como es el caso de Manuel Paredes, originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Este, fue golpeado por unos individuos con piedra anoche a la una de la mañana, de ahí lo trasladaron a Pinotepa Nacional y hasta el momento todo venía bien, pero nos encontramos con este tráfico y pues queremos auxilio para trasladarlo hasta el hospital de Acapulco. Los manifestantes argumentaron que no se van a retirar del bloqueo hasta que haya respuesta favorable sobre la contienda electoral en Copala. No la vamos a beber hasta que haya solución y que se respete la elección, que todos los ciudadanos de Copala dimos el voto. Y si no hay solución, aquí vamos a estar. Además ya no los hace, ya la hambre ya no nos hace, ya estamos acostumbrados a pasar hambre, ya que el gobierno si nos tiene, no nos tome en cuenta para nada. Y que haya una claridad, porque el pueblo exige que la elección pasada, el candidato de nosotros, Manuel Salinas, es el triunfador y no puede ser posible que se le dé al PRI. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos el representante o quien nos representa. También agregaron que ninguna autoridad se ha acercado para dialogar y resolver el conflicto. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.